Lectura. E-293-2021. ¿Es por este mismo tema, senador Lanaro? ¿Podemos leer la carátula primero? Gracias. Alan de Leo Lanaro Blanco, proyecto de ley modificando el artículo 231 bis de la ley 11.922 y modificatorias, Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Ahora sí, senador Lanaro tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Primero voy a hacer mención de un proyecto que hemos aprobado o que le hemos dado media sanción hace un rato largo ya. Permítame la desprolijidad, pero para optimizar el tiempo quería celebrar la iniciativa de la senadora Propato. Felicitarla por la institución del Día de la Mujer Policía. Estas son cuestiones que me interpelan en lo personal, ya lo he dicho varias veces. Pero perteneciendo a una familia policial, que se reconozca a las miles de mujeres que ponen en juego su vida con muchísima vocación, la verdad que me hace poner muy feliz y me hace poner contento. Así que felicitar a la senadora Propato y a toda la Cámara por haberle dado media sanción a ese proyecto. Ahora sí, quiero hacer mención al proyecto que estamos tratando, que es el E293-2021, en conjunto con el 322-2021 del senador Blanco, que tenía el mismo espíritu, y por eso lo tratamos en conjunto y esperemos poder darle media sanción por unanimidad, como lo hicimos en la comisión que me toca presidir, que es la Comisión de Seguridad. En estas últimas semanas, señora Presidenta, lamentablemente nos hemos visto enfrentados a una situación preocupante que se sigue repitiendo a lo largo de toda la provincia, porque no solo fuimos testigos de tomas de tierras muy extensas, como la de Bernica, que duró más de 100 días, 100 días en los cuales los propietarios estuvieron privados de su derecho de propiedad, en los cuales los vecinos de Bernica vivieron momentos de zozobra, momentos muy complicados, y que lamentablemente terminó en escenas que hemos visto en todos los medios de comunicación. Sino que también hemos visto el uso de las tomas como mecanismo de protesta, como sucedió en los municipios de La Plata, de Olavarría y de Junín, municipios con los cuales nos hemos solidarizado, no solamente con los intendentes, sino también con todos los trabajadores municipales que han sido víctimas de esta extorsión y estos mecanismos violentos, que utilizan algunos grupos, en el mejor de los casos para llevar agua a su propio molino y en el peor de los casos para llevar dinero a sus propios bolsillos. Pero los puntos en común que unen todas estas tomas son los ataques a la propiedad privada y al Estado de Derecho. Acá seguramente vamos a coincidir todos. El deber primordial del Estado es brindar seguridad. Cualquiera sea nuestra bandera política, queriendo más o menos intervención estatal, entendemos que proteger la seguridad de los ciudadanos es la principal función del Estado y por eso es inevitable defender la propiedad privada, defender la vida y defender la libertad. Entendiendo esto, es que avanzamos desde Juntos por el Cambio con un montón de iniciativas, no solo en esta Cámara, sino también en la Cámara de Diputados. Recuerdo ahora un proyecto del diputado Alex Campbell que no pudo prosperar en la Cámara de Diputados, que replicamos junto con la senadora Bécar Valera y el senador Buen Fernández en esta Cámara. Y si bien no es el proyecto que vamos a tratar, está bueno hacer mención de esto porque me parece que es la forma en la que nosotros también manifestamos nuestra postura respecto de una situación particular, en este caso, de las usurpaciones. Lo que estamos viendo hoy o lo que estamos debatiendo hoy es una iniciativa fundamental para resolver este problema, por lo menos para darle más herramientas a la justicia. Ese es el único objetivo, brindarles herramientas a la justicia para resolver estos delitos de usurpación de forma rápida, modificando el artículo 231 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que establece la norma rápidamente y de manera sucinta un plazo de tres días al juez para resolver respecto del pedido del fiscal o de la víctima, porque esto también lo podemos linkear, lo podemos unir con la media sanción que le hemos dado hace muy poco tiempo a la ley de víctimas, que también viene a cambiar el paradigma y viene a poner a la víctima en el centro del proceso judicial. Y en este caso, no hicimos caso omiso de eso y también lo analizamos y lo debatimos de esta forma. El segundo punto importante es que le da 24 horas al juez para tomar alguna medida cautelar de no innovar. ¿Para qué es esto? Para que los efectos del desalojo, perdón, los efectos de la usurpación no sigan perpetrando daños al derecho de propiedad privada que viene a proteger este proyecto. 48 horas para dictar medidas y para dictar el desalojo del juez. Y también 48 horas para que el imputado ofrezca pruebas que vayan en sentido contrario. Todo esto da un total de 7 días al juez para dictaminar un desalojo. Recordemos que en el caso de Gernica, que casualmente es un caso que se resolvió relativamente rápido desde la justicia, tardó casi más de 20 días en dictar el desalojo del juez. Y en este caso estamos hablando de que lo reducimos a menos de la mitad. La verdad que es un paso muy importante porque como dije anteriormente, como creo que sostenemos todos, el deber primordial del Estado es brindar seguridad y garantizar la libertad de las personas. La defensa de la propiedad conforma los cimientos de estos dos conceptos importantes para nuestra sociedad. Juan Bautista Alberdi, el creador de nuestra Constitución, el creador de las bases y de la Constitución que fue modelo en el mundo, sostenía que el gobierno es una necesidad de civilización porque es instituido para dar a cada gobernador la seguridad de su vida y de su propiedad. Esta seguridad se llama y es la libertad. Esto va más allá de cualquier cuestión ideológica. Se trata de gobernar y de legislar con la Constitución Nacional en la mano y con el Código Penal. La Constitución en el artículo 17 claramente expresa que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella. El artículo 181 del Código Penal dice que será reprimido con prisión de seis meses a tres años al que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojar a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble. El artículo continúa pero con esto me basta para ir terminando. Frente a esta situación que estamos viviendo, frente a esta ola de usurpaciones y de tomas que estamos viviendo no solo en la provincia sino a lo largo y a lo largo de toda la Argentina y en el caso de Entre Ríos lo hemos visto todos también. Frente a esta situación creo que no puede haber grieta, frente a esta situación no puede haber debate. Vamos a coincidir todos y hemos coincidido en la comisión de que este proyecto tiene que avanzar y que se tiene que convertir en ley lo antes posible. Porque no se trata solo del texto de la ley y lo que implica concretamente la norma. Se trata también de una señal clara que tenemos que dar desde esta casa, desde la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires a toda la sociedad para que la toma de tierras no se siga extendiendo, para que no se sigan multiplicando los casos. Cuando se viola la ley se está cometiendo un delito que debe ser sancionado y si es posible reparar de forma inmediata. Creo que hoy con este proyecto estamos dando un paso más en esa dirección porque señora Presidenta las usurpaciones no se celebran, las tomas no se premian, son delitos y tienen que ser tratados en consecuencia. Así que agradezco a todo el cuerpo y les pido que por favor votemos este proyecto por unanimidad. Insisto, no solamente por lo que implica concretamente la norma sino por la señal que tenemos la obligación de darle a toda la sociedad. Gracias señora Presidenta. Gracias Senador. Bueno, ponemos entonces en consideración el proyecto en general conforme al despacho con modificaciones de la Comisión de Seguridad. Quienes estén por la afirmativa sirvanse a marcar su voto. Aprobado el proyecto en general Presidenta. Ponemos entonces en consideración el proyecto en particular. Artículos 1 a 2. Aprobado los artículos 1 a 2. Bien, se comunica a la Cámara de Diputados. No habiendo más asuntos que tratar queda levantada la sesión. Invito al Senador Vibona y Máspolis a rear la bandera nacional, la bandera provincial respectivamente y a los senadores y senadoras y funcionarios a ponerse de pie a efectos de levantar la sesión. Gracias por ver el video. ¡Gracias!